Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Bueno, y estamos, señores y señores, este segmento me encanta, el Top Ten de mi pueblo. Y hoy es un placer que esté con nosotros el alcalde de Agua Buena, Javier García Pérez. Javier, bienvenido a Puerto Rico. Un honor, un placer que esté con nosotros. Muchas gracias, Alex. Encantadísimo de estar aquí en tu programa y junto a este hermoso público que te sigue todo y cada día los días de tu programa. Mire, alcalde, Agua Buenas es un lugar bien bonito, bien chévere. A mí la vez que yo he ido, allá he ido a la plaza, bien chévere. Fui a un río también, súper. Se pasa súper bien Agua Buena. Y la idea de nosotros, de traer a usted para esta sección, es que nos diga en su casa, la señora que ya está ahora mismo allá en Aguadilla, diga, ay, mira, vamos a dar una vuelta para Agua Buena el próximo fin de semana con toda la familia. Queremos conocer Agua Buena. Bueno, primeramente, Agua Buena es un pueblo que geográficamente se abren sus puertas a cuatro de los municipios rápidamente de la zona metropolitana. O sea que estamos al lado de Caguas, al lado de Guaynabo, al lado de Bayamón y el área central Cidra Comerío. Y nuestro pueblo, primeramente, lo mejor que tiene nuestro pueblo es la gente, gente amable, gente generosa, gente hospitalaria. El trato que le da a la gente que nos visita, quedan encantados. Y sí, nuestro pueblo es el pueblo de naturaleza y vida, porque allí lo que se respira es aire puro, nuestras aguas cristalinas, las montañas. En adición a eso, nuestro atractivo que tiene nuestro pueblo dentro de esas áreas de montaña, porque somos el campo cerca de la ciudad. Exacto, eso mismo le iba a decir. Sí, si comienzas, puedes hacer una ruta bien rápida. Primero, si comienzas por el área de Caguas, tienes que primero parar en el Come y Vete de Margarita. Ahí está Margarita, mira. Ahí entrando al mismo pueblo de Aguabuenas. Mira, alcalde, esa es la, 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 ¿cómo se dice? Número uno. Ese es el ícono número uno. Esa es la chiquita de Aguabuenas. ¿Cuándo va a traer a mi alcalde para acá? Me tenía, me tenía, pero mira ahí. ¿Cuándo va a traer a mi alcalde? Ahí está. La embajadora, la embajadora. La embajadora, sí mismo, ve. Y salió lista, mira, salió con la pauta y todo. Oye, esa Margarita siempre. Margarita, te quiero. Bueno, el Come y Vete, Margarita, empezamos por la escala. Sí, allí está. Margarita, te da la bienvenida a los fines de semana allí en el Come y Vete. Así que encantadísimo ese lugar, riquísimo. Bueno, de ahí tienes el centro urbano, ¿verdad? Vamos a empezar a ver las fotos. Comienzas, en la misma entrada del pueblo, comienzas a ver lo que es el Mago de Aguabuenas, un área espectacular para la foto. Es una leyenda porque nuestro pueblo tiene cuevas. Y el Mago de Aguabuenas fue ese mago que vivió dentro de esas cuevas y predecía lo que iba a acontecer. Y eso tiene su historia. De verdad. Sí, así que por eso es el emblemático de nuestro pueblo también el Mago de Aguabuenas. Y de ahí pasamos. Vamos a seguir viendo las fotos. Si ahí estás entrando por el área de Aguayes, si vienes por Guaynao, la carretera 173 o la 797 de Avon, vas a llegar a la Casa Cristo Redentor. Ese fue el antiguo hotel Aguayes. En ese hotel, ese antiguo hotel, ahí estuvo el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. Y eso tiene historia. Ese queda cerca del pueblo cuando uno va subiendo. Ese queda, sí, ese está en el barrio Agüeyes. Contigo, continúo al pueblo, te vas a encontrar. Eso es una casa ahora, ¿verdad?, de retiro, pero es un área turística donde todavía conserva las cabañas, las piscinas, las áreas. Ahí llegamos a la Casa de Alcaldía, junto a nuestra hermosa plaza también, que está ahí de frente. Y también nuestra iglesia católica, que también es una iglesia preciosa de mucha historia en nuestro pueblo de Aguabuenas. Así que... Seguimos por ahí viéndola. Ahí está, ese ahí está el antiguo Hotel Agüeyes, que es la Casa Cristo Redentor. Perfecto. Entonces, si vas, vienes por el área de Bayamón, la carretera 174, ahí te vas a encontrar, ese es el centro recreativo La Charca. Centro recreativo que goza de áreas, facilidades de piscina, áreas exteriores, tiene que también para hacer actividades. Pero en estos momentos, Alex, está en remodelación. Ok, ¿es del municipio? Es del municipio de Aguabuenas y está en una remodelación, así que pronto queremos tener las mejores facilidades en esa área. También en esa misma área te encuentras lo que es la represa de Aguabuenas, la antigua represa que le daba la suplía agua al área metropolitana, Guaynabo. Y eso te lo vas a encontrar en la misma carretera 174, llegando a la colindancia con Aguabuenas. O sea, que no se puede parar por ahí y tirarse una foto bien bonita ya. Sí, sí, porque eso es historia. Vamos a seguir por ahí. ¡Guau! ¿Qué es eso, alcalde? Ahí llegamos a La Cascada. La Cascada queda en el barrio Bayamoncito y puede entrar por el hermoso lugar que se llama Hacienda Cascada. Ok. Que también vas a gozar ahí de un área agroturística, restaurante y llegas al área de La Cascada. ¡Perfecto! ¡Qué impresionante! ¿Y la gente va y se puede meter en el río? Sí, y las personas pueden entrar ahí también al área del río. ¡Perfecto! ¿Qué tenemos por aquí acá? Eso es el área de ahí donde se pueden ejercitar las personas. Es un área totalmente de aire puro, donde ahí gozan de facilidades deportivas. Y realmente nuestra pista atlética, parque de pelota, canchas. Y es un área que tiene el campo traviesa, que las personas se van a caminar por el área del bosque. ¡Guau! Y es hermosísimo. Y eso es todo creado por el propio municipio de Aguabuenas. La naturaleza, caminar la naturaleza. Muy bien, brutal. Vamos a ver la próxima. ¡Guau! Si quieres gozar de las bellas vistas panorámicas, solo luego del barrio Agüeyes, pasas al barrio Sonadora. Y allí en el barrio Sonadora vas a ver todo el pueblo de Aguabuenas, también el Valle de Caguas, pero también tienes también el atractivo que puedes ver el área de San Juan. Y te encuentras ahí dos excelentes restaurantes en el tope de la montaña también. ¡Espectacular! Tenemos ahí a Brasa Panorámica y tenemos ahí también a Bocas. Muy bien. Ese también es parte de las áreas recreativas del centro recreativo La Charca. Seguimos viendo por aquí. De ahí continuamos y vamos hacia el barrio más alto que tiene el barrio Juan Asensio. Ese es el monumento 15 de febrero. Ese fue la noticia en el 1978, cuando fue donde se fueron 11 jóvenes en la Guagua Escolar. En Puerto Rico marcó eso en la historia. Ese es el área y un monumento dedicado a ello. Y vamos a hacer ahora un tipo mausoleo en esa área ahí también. Seguimos por aquí. Ahí está nuestra plaza pública. Y las cuevas de Aguas Buenas que ya estaremos desarrollándolas pronto. Estaremos ya anunciando la adquisición de los primeros 30 cuerdas de terreno que ya se están adquiriendo. Vamos para la firma. Y vamos a desarrollar el primer proyecto, la primera fase, para que las personas puedan tener allí veredas, áreas de caminar. Y el área para poder llegar hasta la área de las cuevas de Aguas Buenas. Que Aguas Buenas va a tener cuevas para que la gente vaya a disfrutar. Son de las cuevas más famosas que tiene Puerto Rico, es que nunca han podido ser desarrolladas. Pero nosotros vamos a comenzar a desarrollar la primera fase, que es la parte de afuera. Que las personas pueden llegar hasta allí. Excelente. Y extraer todo lo que hay dentro de esa cueva. Luego más adelante entraremos en esa área de las cuevas de Aguas Buenas. Excelente. Vamos para la próxima. Margarita, pero Margarita, tú vas a seguir saliendo, mija. Oye, mira, alcalde, es que Margarita ya nos trae aquí, viene y nos habla bien de Aguas Buenas y quiere que nosotros vayamos para allá. Así que yo lo trajo relleno, Margarita. Esa Margarita, oye. Vamosísimo. Alcalde, ¿dónde podemos saber más de Aguas Buenas? ¿Podemos llamar al municipio? ¿Podemos ir a la página de Facebook? Claro, allí contamos con la Casa de Articultura, que también es información turística. Nosotros celebramos todos los años el primer fin de semana de septiembre, que es el Festival de la Guayaba. ¿Festival de la Guayaba? Festival de la Guayaba. Es un festival de los más esperados. ¿Cuándo lo hacen? ¿Qué es? Es el primer fin de semana de septiembre, que el primer lunes es feriado porque es el Día del Trabajo. Ah. Día del Trabajo. ¿Y dónde lo hacen? ¿En la plaza? En la misma plaza pública. Así que allí tenemos un exquisito Festival de la Guayaba con platos típicos con la guayaba, las bebidas con la guayaba y una buena oferta musical y con los kioscos y artesanos. Y en adición a eso, en Navidades celebramos también el Festival del Cantaniño Trovador. Súper. Que ahí también vienen las comparsas y hay un elenco de niños cantando lo que es la trova, ¿verdad? La música puertorriqueña. Alcalde, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Vamos para Aguapuena. Así que ya saben, mis amigos, ¿para dónde ir la semana que viene? Con la familia. A disfrutar del pueblo de Aguapuena. Alcalde, estamos aquí a su orden. Gracias. Un placer. Gracias, Alex. Y vamos a seguir disfrutando de lo que es de nosotros. El top ten de los pueblos, de la gente de nosotros. ¿Para dónde ir? Para nuestros pueblos. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya. De Puerto Rico, gana. Hoy desde Aguapuena. Gracias, alcalde.